Hoy vamos a ver cómo hacer crecer semillas en vaso desechable. Eso es tan fácil que cualquiera puede hacerlo. Todo lo que utilicemos en el día de hoy, dejaremos un enlace en la descripción del video. Lo primero que tiene que tener son las semillas. Esta dependerá si son aquellas que son compradas o son directamente de las frutas. Si sus semillas son compradas, entonces debe verificar las indicaciones que tiene detrás el paquete. Debe seguir las instrucciones para que su semilla crezca como lo indica. Pero si sus semillas son directamente de las frutas, entonces debe de googlear para que verifique las especificaciones de sus semillas para su crecimiento. Entonces vamos a tomar nuestro vaso desechable y vamos a hacerles unos agujeros con un lápiz preferiblemente. Este debe tener la punta bien afilada y lo vamos a hacer en la parte inferior del vaso. Esto debe de hacerse para que cuando usted esté regando su planta, pues pueda correr el agua. Lo próximo que vamos a hacer es llenar nuestro vaso hasta la mitad de tierra. Vamos a agregarle agua y nos aseguraremos de que nuestra tierra esté lista para recibir las semillas. Vamos a dejar por dos o tres minutos que nuestra tierra absorba completamente el agua. Y así nos aseguramos de que no haya exceso de agua en la tierra. Entonces vamos a hacer un agujero con nuestro lápiz en el centro y luego colocaremos nuestras semillas. También si desea puede utilizar el dedo para hacer el hueco. Para este tamaño de envase que estamos utilizando, solo vamos a agregar tres semillas. Pero si su envase es más grande y desea colocar más semillas, entonces lo puede hacer. Después que coloquemos nuestras semillas en el hoyo, entonces vamos a taparla con la tierra de arriba de nuestro envase. No queremos apretar mucho la tierra, queremos colocar la tierra ligeramente. Busque un lugar de la temperatura correcta que indica el paquete de sus semillas o lo que usted haya googleado. Para que sus semillas crezcan exactamente como dice su paquete, recuerde leer las instrucciones y seguirla al pie de la letra. Agregamos más de una semilla para que haya más probabilidades de que crezca una de ellas. Si crecen las tres, entonces tendrá que separarla una vez le salgan las hojas. Si le gustó el video no se olvide de darnos like. Si tiene alguna pregunta por favor déjenla en los comentarios. Que alguien en el equipo de Stackables o alguien en la comunidad de YouTube le puede ayudar con una respuesta. No se olvide de suscribirse, síganlo en los medios sociales, gracias por vernos, aquí está un enlace a nuestro último video.